Tú eres atrevida, háblase mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Tú eres atrevido, háblase mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Tú eres atrevido, háblase mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Tú eres atrevido, háblase mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Tú eres atrevido, háblase mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!